tecnología para todos está con nosotros el ingeniero Edmundo Ruff, que es director del programa televisivo Expertos TV y estamos conversando sobre cómo hacer que nuestros teléfonos inteligentes sean productivos para nosotros y nuestros emprendimientos. ¿Nos puedes agregar qué otras recomendaciones podemos realizar? Hay dos aplicaciones, una de ellas para móvil y otra que está disponible para tu computadora y hay una versión también móvil. La primera se llama Evernote. Evernote es una aplicación que te permite colocar notas. Por ejemplo, vas manejando y te acuerdas de algo que tienes que hacer y no tienes manera de notar, entonces tú puedes dejar de Evernote una nota de voz. Aprendí en este micrófono, das el comentario, las notas que quieras hacer. Por ejemplo, reunirme para el guión del programa de radio este día. Y eso me queda a mí ya grabado y no tuve que abandonar el volante y lo deja enotado. ¿Y queda agendado también? No, no queda agendado. Bien, sencillamente yo después recibo todas mis notas. Se me ocurre una idea en el camino. Estoy en la calle y veo algo que me llama la atención, que se lo puedo aplicar a mi negocio y en vez de perder esa oportunidad de esa idea que se me ocurrió, inmediatamente la puedo o escribir o dictar al teléfono y me queda como una nota de ideas. Excelente. ¿Cuál otro software o aplicación nos recomiendas? Una aplicación que es fabulosa, pero fabulosa, se llama Evernote y es parte de la suite de productos Microsoft. Evernote es como estos cuadernos universitarios, pero digital. Y él se integra a todo, él se puede integrar a tu Outlook que es tu sistema de mensaje de Microsoft y te permite ahí escribir algo. Estás escribiendo, por ejemplo, bajo una conferencia y puedes poner en el OneNote a grabar tanto video como audio a la conferencia y en la medida que tú estás escuchando esa conferencia, estás escribiendo notas. Cuando tú le das play al audio, él te va resaltando el momento o el texto que tú escribiste, en ese momento. Muy bien. Si tienes algún tipo de algo por hacer o tienes algún tipo de site que hayas pautado, lo puedes marcar y enviarlo directamente al auto. Bueno, muy bien Edmundo, quisiera que por favor nos dieras tus puntos de contacto para que la audiencia de gerencia para todos aproveche toda la información que tienes en materia de tecnología. Bueno, el principal es la página web que es www.expertos.tv. Tenemos también el programa de televisión que es transmitido de sábado a domingo por Canaí a las 11 de la mañana que se llama www.expertos.tv y el programa de radio por TNORadio.com de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Esa es la versión web del programa, pues la versión web a través de la... Exacto, y ahí también está la aplicación que tenemos en Android que es www.expertos.tv. Bueno, muy bien Edmundo, quisiéramos que nos continúes acompañando en próximos programas para tocar estos temas de tecnología. Agradecemos mucho a nuestros amigos de Expertos TV por estos tips tecnológicos. Muchas gracias a ti y un placer estar en tu programa. Gracias Edmundo y a todo tu equipo. Continuamos en Gerencia para Todos.